El próximo domingo 17 de mayo se llevará a cabo esta competencia en Pérez Celedón. Se trata la primera edición de la medalla milagrosa que es organizada por el Consejo Pastoral de Asuntos Económicos de la Iglesia Católica de Peñas Blancas. Para esta oportunidad se contará con dos competencias, la más larga de un recorrido de 10 kilómetros y la otra de 5 kilómetros. La salida será a las 7 de la mañana del mismo templo católico de la localidad. A raíz de las muchas necesidades también, tanto económicas, pero también queremos hacer lo deportivo para construir también con lo que es el deporte en sí. El nombre de la medalla milagrosa es, así lleva el grupo pastoral de asuntos económicos, la medalla milagrosa de la Iglesia Católica de Peñas Blancas. Los participantes tendrán alojamiento, frutas, hidratación, medallas y otros. Además contarán con su respectiva póliza. Desde ya se pueden realizar las inscripciones. Entre los lugares está la oficina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Es la primera edición y sí queremos hacer diferencia. Habrá medalla, habrá camiseta, habrá premiación para todas las categorías, desayuno, inclusive alojamiento para atletas que vienen de Cartago o la zona sur. Va a haber alojamiento y desayuno para 400 atletas que nos lo está patrocinando Arroz Habanero. 400 desayunos, como les digo, pintico, huevo y café. Los recursos que se generen serán para proyectos de la Iglesia, como por ejemplo la remodelación de las aulas de catequesis. Como en todas las comunidades hay muchas necesidades, ahí necesitamos unas aulas de catequesis, mantenimiento al templo, tanto mobiliario como la planta física. En fin, en todo eso va a ser destruido las ganancias que vamos a tener Dios primero. Bueno y finalmente hágale una invitación a todos los atletas para que se inscriban desde ya y les colaboren. Sí, claro que sí, ahí están las páginas de, ahorita no recuerdo las páginas, pero sí, pero ahí están. También se están inscribiendo aquí a nivel de cantón en Tienda Gracha, diagonal a la Reina del Valle, en el Comité Cantonal de Deportes. Y en Cartago Fontial, una casa comercial. Para más información puede comunicarse al número telefónico 89 92 94 61 o bien buscarlos en Facebook como Carrera Atlética Pérez Teledón Peñas Blancas.